¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos que derivan en cabo en este contexto de cuarentena? ¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos de cuarentena? ¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos de cuarentena? ¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos de cuarentena? ¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos de cuarentena? ¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos de cuarentena? ¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos de cuarentena? ¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos de cuarentena? ¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos de cuarentena? ¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos de cuarentena? ¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos de cuarentena? ¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos de cuarentena? ¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos de cuarentena? ¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos de cuarentena? ¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos de cuarentena? ¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos de cuarentena? ¿Cómo se maneja la ansiedad y los pensamientos de cuarentena? en casa, es quedarse en una soledad abrumadora, en un contexto de violencia también, o sea, no es para todo lo mismo. Yo creo que lo más importante es poder distinguir esa diferencia. Hay personas que están mucho más expuestas por esta pandemia, las personas más expuestas son las personas mayores de edad, y lo que necesitan las personas mayores de edad son gestos de cuidado. Gestos de cuidado son esas pequeñas acciones que alguien puede hacer para valorizar la vida del otro. Entonces me parece que hay algo que en este momento es importante hacer, y que por ahí puede darle sentido a este momento, y son estos gestos de cuidado, que la denuncia de quien sale de la cuarentena sea suplida por ese gesto de cuidado, de poder entender que a lo mejor el otro tiene una necesidad que yo no tengo, y poder colaborar en esa necesidad con el otro. ¿Con la solidaridad puede salvarnos de esta situación de contexto, digamos? Yo cuando se enuncia de esa forma, yo siempre desconfío de esos posicionamientos, así, de qué es lo que nos va a salvar. Sí creo que son los pequeños gestos de cuidado para alguien próximo que uno identifica que sus necesidades pueden ser diferentes a las que tenemos todos y que puede estar necesitando con una mano. Yo sí creo en el valor de ese gesto, que es una decisión y una forma de estar en relación a los demás. Yo creo que las poblaciones que están mucho más expuestas en riesgo, donde no estamos hablando solamente de una enfermedad, sino del riesgo de vida, porque la pandemia se proclama así, que son estas generaciones, las generaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, quizás todos tenemos que tener la posibilidad de repensar esto y de poder armar pequeños gestos de cuidado en relación a las personas mayores. Y en el caso de los infantes, de los más chicos, ¿cómo podemos ayudar a la redactación, a vivir nuevamente de no ir más al colegio, a la escuela, a pasar a un contexto de no salir de casa? Yo pienso que, bueno, quizás en este momento se torna muy difícil el poder encontrar o armar una nueva rutina. Y quizás lo más difícil es eso, cómo generar una rutina de convivencia cuando la vida ha transcurrido depositando en instituciones a los chicos, escuelas, jardines. Entonces, ¿cómo volver a recuperar el ritmo? O sea, hay ordenamientos que son necesarios en los tiempos, que pueden ayudar a todos, ¿no? En la convivencia, en un espacio cerrado. Pero me parece que es eso, que lo único que puede calmar un poco es aprovechar la experiencia como para encontrar otra forma de encuentro con los más chicos, de compartir. Porque lo único que va a sostener es eso. Estancia de poder darse un tiempo de compartir, de sostener, de hablar, de explicar, ¿no? De que se pueda entender, de que se pueda hacer algo colaborativamente. Me parece que es eso. Esta situación nos pone, por un lado, se pregona, ¿no? Esta situación del quedarte en casa y el aislamiento que requiere esta pandemia. Pero después también tiene que apelar al alincuente. ¿La rutina es importante también para llevar adelante con los más chicos este contexto de cuarentena? Sí, la rutina es necesaria para pasar el tiempo. Que se hace algo cuando no hay algún sentido. Y entonces me parece que lo más importante es, por eso yo creo que la palabra es muy importante para poder hablar, para poder pensar sobre esta situación, porque también es no tenerle sentido a esta situación de aislamiento. Un sentido que sea otro del miedo al contagio. Que es el sentido también de encontrarse otra vez, qué sé yo, distintas generaciones, adultos como los más chicos, esas cosas. Y en esto que menciona usted, ¿cree que pueden ser útiles las redes sociales? Y me parece que en este momento está permitiendo un contacto con esas esferas de afectos un poco más de sana con las que uno no convive. Me parece que en eso es muy importante para un adolescente en este momento que está aislado, son las redes sociales, el Instagram, los que le permiten algún contacto con sus generaciones. También hay adultos mayores que en este momento también están intentando explorar un poco porque son las únicas formas de contacto que tienen. Me parece que sí, son útiles. Me parece que por algo se las está usando tanto. Además, permite compartir en una distancia, pero permite ver el rostro, escuchar la voz, esas cosas que son importantes. Sí, por supuesto. Vemos que hay una abundancia entre lo que son los llamados grupales, las videollamadas. Pero ¿esto puede traer una contraindicación también? ¿Puede ser nocivo, digamos, para la salud mental también? En la salud mental hay algo que es muy nocivo y es el aislamiento. Los vínculos son indispensables para poder sentirse un poco mejor en la vida y transcurrir la vida. Nadie puede sentirse más dichoso si no tiene una red que lo sostenga. Ese sentimiento de no tener esa red de sostén implica mucha vulnerabilidad. Entonces, si todas las redes sociales y la tecnología sirven como para crear ese enramado de contacto, yo no creo que pueda estar mal. No por cinismos o porque tengan algo daño. En este momento hay que estar en contacto con el otro, ¿no? Desde la sanción o de los imperativos que se establecen. No desde eso, sino desde... Yo le llamo el gesto del cuidado. Esa forma de acercamiento y de reconocimiento de lo que le puede estar pasando al otro, pero que este reconocimiento no se transforme en denuncia o acusación o peligrosidad, sino el poder reconocer que no para todos significa lo mismo, que somos todos diferentes. ¿Se puede, con respecto a la realidad y cómo por ahí nos vemos bombardeados con los temas de pandemia en los medios masivos de comunicación, ¿se puede seguir atento a la realidad sin poner en riesgo la estabilidad emocional y la estabilidad mental? Sí, es que hay mucha gente que da consejos al respecto. En este momento, a mí me parece que como todos estamos expuestos a algo desconocido, es lógico. Y me parece que los medios masivos no se abusan de esa situación, es lógico la desexperación por información. Porque es un contexto de desconocimiento y uno se siente seguro si puede tener, ¿no? Entonces, por eso se fundaron las ideologías, se fundaron las religiones, se fundaron todo para poder ofrecer un mundo más o menos cierto, ¿no? Porque el sentimiento de vulnerabilidad y de estar expuesto es muy fuerte. Entonces, me parece que frente a ese sentimiento los medios masivos hacen una explotación sobre que no nos permiten ver la realidad y distinguir, porque se crea una realidad que por ahí se aleja mucho del contexto particular que nosotros estamos viviendo, que estamos creando. Entonces, es como si de alguna forma, además, es una realidad que no tenga el interés, porque hay alguien que se ve favorecido por el rico. Sí, por supuesto. No es solamente la cuestión de ofrecer información. Hay alguien que le interesa determinado tipo de información, por algo existe el rey, por algo existe el punto de cosas. Entonces, hay que poder mirar críticamente que lo que uno está recibiendo como información, no es una información ingenua o dada desde la de la intención de informar, sino que también de manipular conducta, ¿no? Por lo menos la conducta de que uno ha sido aprendido en televisión, ponerle a la información que se brinda, que se brinda o a la forma de la información que hizo. Entonces, poder distinguir lo que realmente siento en este contexto es muy difícil. Entonces, por ahí muchas personas al no poder observar este manejo, que también todavía me parece que no hay demasiada conciencia sobre este tipo de manejo, tanto en las redes como en la televisión, como en los medios no han sido, eso hace de que de que por ahí uno caiga atrapado en esto, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Le agradezco por este contacto. Y bueno, desde ya estamos en contacto para cualquier tipo de, cualquier cosa que usted quiera comunicarle, si hay algo que quiera agregar para la población en general, tiene ahora un tiempo disponible que nosotros vamos a estar transmitiéndolo a través del diario Libertador y el Libertador TV, el canal de YouTube. Me parece que lo más importante es para todas las personas que hay dispositivos telefónicos a los que se puede consultar si uno en algún momento le apreña una situación particular de soledad, de tristeza, que hay medios telefónicos como la línea 135, después la Asociación de Psicólogos también ha armado una red de profesionales que están disponibles para la contención. O sea, que si alguien siente que sobrellevar este aislamiento lo está haciendo complicado y duro, hay teléfonos a los que puede llamar para que alguien lo escuche y lo acompañe activamente. Bien. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias nuevamente.